El día de hoy, el día de hoy, con la entrada en funcionamiento de este puente, concluye una etapa muy importante en la historia de Guerrero. Este puente es el cierre de todos los trabajos que se hicieron en carreteras, en puentes, fundamentalmente como consecuencia de lo que sucedió en septiembre del año 2013. En 2013, entre el 14, el 15 y el 16 de septiembre, Guerrero sufrió una de sus mayores afectaciones por la naturaleza. Con la gran cantidad de lluvia que hubo, crecieron los ríos. Este lugar en donde estamos tuvo una afluencia de agua extraordinaria, diría yo, histórica. Se ocasionó, consecuentemente, para varias regiones de Guerrero, una situación difícil y complicada. En esa etapa de septiembre de 2013, la presencia del gobierno federal, encabezada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, fue un acto de una gran solidaridad del gobierno federal con Guerrero. Vaya desde aquí, un saludo fraterno y agradecimiento al presidente de la República por conducto de la secretaria Rosario Robles, del secretario Don Luis Esparza y del secretario de Gobernación. Decir gracias al gobierno federal, gracias al presidente de la República. Es sin duda esta obra emblemática de todo el trabajo que se realizó por parte del gobierno federal. Guerrero, en estos momentos, y especialmente Acapulco, atraviesa por una buena etapa turística. El día de ayer concluyó, en las primeras horas o el sábado en la noche, el evento que históricamente ha sido el más importante del tenis. Dentro de exactamente dos semanas vendrá la Convención Nacional Bancaria y dentro de 20 días tendremos el tianguis turístico nuevamente en Acapulco. Sin duda estamos en un buen momento y en una buena etapa turísticamente hablando. Guerrero tiene problemas, pero también tiene cosas muy buenas que todos y todas tenemos que ayudarnos para también decirlas, para también moverlas. Vale la pena decir pues que este Estado, con todos sus problemas, avanza todos los días, buscando con la ayuda y la coordinación de todos salir adelante en tiempos en que es necesario que entre todos con unidad pensemos que Guerrero tiene que salir adelante. Por eso quiero agradecerle mucho a todos ustedes que nos acompañen en este evento donde simbólicamente este puente entra en funcionamiento. Sin duda vale la pena también decir que hoy se cierra esta etapa de reconstrucción en Guerrero. El acto en donde ustedes pueden ver en estas fotografías que fue el que ocasionó la mayor tragedia históricamente a Guerrero, Ingrid y Manuel, hoy cerramos y cerramos maravillosamente con este puente espectacular que en la noche tiene una iluminación extraordinaria. Quiero agradecer a todas y todos los que vinieron, especialmente de este pueblo de Lomas de Chapultepec. A todos quiero saludarlos. Lomas de Chapultepec y el municipio de San Marcos con Acapulco hoy se hermanan con este puente. ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva Acapulco! ¡Que viva la Costa Chica! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que viva Peña Nieto!